Roxana Med, un aplauso por favor. No, no, la alegría es mía, realmente, poder ser de anfitriona de esta situación. A ver, se puede cantar esta canción, porque me hace llorar mucho. Yo vengo entrenando hace dos o tres días para tratar de aguantar. ¿Puedo tratar de no desafiar para no? No. Y bueno, este muchacho le dice las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y cual que la semana que pasó, y cual que la semana que vendrá, Ella baja de noche a la ciudad, mientras la gente cierra su ventana Se busca los billetes con sudor, que aunque es sudor ajeno es su sudor Y en la pared la punta del tacón, hasta que la atropella la mañana Vuelve al barrio hacia el amanecer, ya lo lejos sé, como cada vez Esa risa de diez años que va a esperar Tibio el beso blanco, el delantal, ya un corazón, no te portes ni mal Y viéndolo alejarse piensa Esto vale todo Esto vale todo Aceras, ojeras, heridas y dolor Esto vale todo El banco es una selva de cristal, detrás de la taquilla principal Él ve pasar los años, cuenta el cash y siempre, siempre, siempre el mismo ritmo El día está acabado y yo con él, el día dura un siglo y para qué Me largo cuando el corto es de las seis, se dice mientras mira el relojito Pero entonces leen baja voz la pantalla azul Algo le llegó en arial con mala ortografía Ven a casa que te espero amor Hay café con pano y televisión Y piensa con la voz partida Esto vale todo Esto vale todo Esto vale todo Jefes, horarios, usuarios, átomos Esto vale todo Quince años más de rostro que de edad Marchita entre la bruja y el dedal Jamás pudo olvidar su soledad Por el dolor del alma y de la espalda El hilo se llevó su juventud Hoy quedan menos clientes que salud Y cose su viudez y su virtud Discreta como el ruedo de las palgas Con los libros y sobre el sofá Duerme su bebé que no pudo más La chiquita ya llegó a los veintres Yo a las tenas voz a tu lección Yo sabré esperar Vos serás mejor Vos serás mejor Y mientras la despierta Siente Esto vale todo Esto vale todo Manas, espaldas, cinturas y codos Esto vale todo Esto vale todo Esto vale todo ¿Quien va todo El enemigo Esto vale todo El enemigo Tama ...